Bueno Polaco, esta victoria ¿dónde se ve más? ¿Del anímico? ¿De lo futbolístico? De todo, futbolístico no, porque no se podía jugar, imposible, la cancha estaba para cualquiera de los dos, pero me parece que por lo que vimos en el transcurso del partido tuvimos varias chances en el primer tiempo, también ellos tuvieron alguna, pero en el segundo tiempo no nos crearon y nosotros fuimos ganando confianza en la cancha, fuimos ganando más metros y bueno y después los cambios resultan en un partido bien y en otro no y hoy se vio que Fefo metió un golazo. Por ahí digamos, hoy no se puede hablar del dominio de balón porque como decís vos no se podía jugar, pero bien decís vos que lo que sí logró en la Madrid es estar parado más adelante y eso por ahí lo hizo más protagonista. Me parece que sí, la confianza del partido pasado de haber ganado, haberse sacado esa mochila, que venir y empatar o te empataban o perdías al último segundo, nos tocó hoy a nosotros, el equipo agarró confianza después de Santelmo y me parece que hoy a pesar de la cancha siempre intentamos jugar Gaby o votar o que se le trababa la pelota, pero lo importante es que ellos tienen la personalidad para poder hacerlo, así que bien. ¿Qué le planteaste justamente, sabiendo que la cancha estaba como estaba? ¿Qué le dijiste a tus jugadores antes de salir de...? Ser inteligente, ser inteligente. ¿Es que a Madrid le llevó mejor partido esta situación, este contexto que a Argentina no? Yo calculo que sí, pero me parece que nosotros teníamos mejores jugadores para ese juego. Los defensores de nosotros eran los simples, levantar y sacar, dividir la segunda a la pelota que era o volvía o peinábamos nosotros y ahí leímos el partido donde Víctor fue un partidazo, donde el perro fue un partidazo, donde presionaron en la mitad de la cancha, donde no dejaron jugar al 8 de ellos que era el que manejaba el partido y me parece que ahí estuvo la clave y después, bueno, los cambios te resultaron favorables porque entró Miliano, metió una pelota de gol, Fé fuiste el gol, así que bien, bien. También la demostración anímica, digamos, el mensaje que te dan tus jugadores, como por ejemplo, jugué a votar o los defensores o los volantes de seguir, aunque no pueda más, que estén duro. Mirá, la batalla se pierde cuando uno llega al final, hasta que no haya final hay que seguir. Yo lo que le impulco es ir hasta lo último, dar hasta lo último. Cuando no puedo más hay un compañero afuera que está para entrar y ellos captan ese mensaje, que bueno, que esta es una categoría dura, difícil, donde tenés que entregar todo, donde tenés que dar todo y ellos lo hacen siempre, siempre. Y que nosotros vinimos siempre, lo dieron, a veces se dieron o no los resultados, pero bueno, lo importante es que hoy nos llevamos los tres puntos de esta cancha. Nada más importante que recibir al puntero en este estado anílico, ¿no? Totalmente, es un partido más, es un partido en nuestra cancha, donde nosotros lo tenemos que hacer fuerte, donde estamos fuertes, y donde no vamos a dejar de pasar las oportunidades. Ya me parece que arrancamos el torneo bien, porque más allá de que nos empataban a los últimos, perdíamos a los últimos, el equipo estaba entero y se reponía rápido y estaba ya al pie del cañón como para enfrentar el otro encuentro. Y bueno, va a ser un partido lindo, va a ser un partido donde no vamos a regalar nada, donde vamos a ir a buscar los tres puntos también en cancha de nosotros. ¿Para vos es un desahogo personal esto? Es un desahogo por los muchachos, porque uno ve cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo hicieron las cosas hoy, reciben el mensaje, dejan todo, dan todo, y bueno, nos planteamos un objetivo del día que vinimos acá y vamos a tratar hasta lo último de hacer lo posible para lograrlo. Bueno, yo, es algo personal, pero por ello, por ello porque en los primeros partidos nos empataron, nos perdimos y siempre sobre la hora, y ese es mi desahogo. Bueno, Lancho, recién hablaba con Polanco, este momento, tanto la victoria contra Santísimo, la victoria de hoy, sobre todo por lo que sucedió, es para ustedes, me imagino, un desahogo muy importante. Sí, la verdad que sí, porque veníamos haciendo las cosas bien, no se nos dan los resultados, y era lo que estamos esperando, ganar dos partidos seguidos, uno que era, teníamos que ganar un partido, y después el otro venía solo, porque el equipo estaba rindiendo bien, hay un buen cantel, hay buenos jugadores, y lo único que faltaba era ganar esos, los tres puntos. ¿Crees que la Madrid leyó mejor el partido que no vieron a verlo, en el contexto en el cual se jugó? Sí, nosotros lo hablábamos con los chicos en la entrada en calor, que habían visto la cancha y que no se podía jugar, y entre algunos decíamos, bueno, vamos a jugar igual, y cuando salimos a la cancha, era imposible jugar por él. Por el piso, así que, fui muy inteligente, y bueno, tuvimos un desahogo ahí al minuto 90, que la herida no. Se sabía que por ahí muchas situaciones no iba a haber, a pesar de que las tuvieron, y la clave era, en botar alguna de esas, ¿no? Y bueno, salió al final para la Madrid. Se hizo en la última jugada, en el final de la jugada, y bueno, así se dio. Bueno, vos pudiste recuperar la titularidad, digamos, en detrimento de un compañero tuyo que está leccionado, pero importante. Sí, la verdad que no era la manera que yo quería volver a la titularidad, porque fue una lesión de un compañero, que estaba haciendo las cosas muy bien, Checho, un jugador para mí excelente. Y bueno, ahora me toca defender su puesto, y demostrar que estoy a la altura. ¿Qué tan importante es recibir en este momento, al puntero a Midland, el martes en cancha de arena? Es el mejor momento, es el mejor momento. Para seguir con la levantada, para darle puntos a los de arriba, y para acercarnos más al principio. Bueno, Fuefo, ¿qué es lo que te da más alegría? ¿Haber ganado, haber conseguido una racha de dos victorias, o que se te haga el arco a vosotros? No, no, lo importante es que ganamos, fue un partido durísimo, no sabía jugar, la cancha estaba imposible. Y bueno, lo bueno es que metimos todo, y pudimos conseguir la victoria, que es importante para seguir sumando. Lo importante era aprovechar las pocas situaciones que se iban a creer por el estado de la cancha, por lo que fue la jugada. Sí, sí, la situación era por arriba, la única forma de hacer un gol era, o de cabeza, o algún rebote que quede, y bueno, por suerte quedó uno ahí, y adentro. ¿Crees que la Madrid, sin manejar la pelota, justamente por la imposibilidad de la cancha, por lo menos intentó pararse un metro más adelante que Merlo, y lo logró, y fue por ahí más protagonista, y que por eso por ahí ganó el partido? Yo creo que la Madrid mostró mucho más sacrificio, metió a morir hasta el último minuto, que bueno, que capaz que otros partidos, se nos vieron en forma inversa, que al último minuto, la mala suerte no entraba en contra, pero bueno, como hoy se nos vio a nosotros, y bueno, hay que aprovecharlo y seguir con esta racha. ¿Cuál es la importancia para vos de que estás llevando al arco? Otra vez, ¿no? Después de tu situación, lo hablábamos con Santelmo, que tuviste dos que te quedaron ahí, que te resbalaste, que no pudiste, y hoy poder haber tenido la revancha. La posición del delantero es así, hay veces que te pegan el palo y entras, y otras veces pegan el palo y se va. Por suerte hoy entró, y bueno, Dios quiera que sigamos por esta llena.